Puh, puh, puh Ha 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 Con, con, con más fuerza e inteligencia Se decrua ante sus ojos de presencia Experiencia destreza con cada tema se demuestra Estado lirical pisando duro en esta era Haciendo música verdadera para la multitud raperas No hay espera Incompetentes en el camino como basura Que andan haciendo refrán con uso para el fracaso Blame no tiene caso, me lo escuchan Pero nada están captando, por lo contrario Divagando, parlo, tendo sus ambos lenguas Por especho, humo son desgastados Van a estar verdes por un desierto Sumando otro desacierto, quedaron en desconcerto Sujetos lentos, con falsos argumentos Pobras, intelecto, fácil sucumbieron, les apagaron el mecho Es claro que yo no lo siento, ni me raeré los cabezos Por ellos, pero tampoco por aleños Ya no esperamos por cualquier traje bajo este techo La opción es vivir a lo mal hecho en el condado Como tal no estén los hachoñeros de guerra en las esquinas Preparados para el asalto, controlando el estrato bajo Gran esquino suministrando energía de alto voltaje Por medio de letras de calle en combinación con instrumentales Carramanes en embalaje enviando mensajes Claros intentando visa que listas de ristales a locuciones Categoras, demostraciones Con detalles y corromineros y restricciones Cospirándoles más canciones Con más fuerza e inteligencia se decrua ante tus sopas Hace presencia, experiencia destreza Con cada tema se demuestra Estados liricales pisando duro en esta era Tirándoles más canciones, planando pensamientos en grabaciones Desenvolviéndome como en sí para así curtir De rapas al último, con fin de melodía colombiana van a oír Adiado por los parlantes, conciertos por todas Por lo inevitable, contagiarse del arte Unos tendrán y sobresalen, otros rápidamente salen Por falta de aguantes, culpas de algunos En estos momentos en cuenta les cae Solo responsable de mis actos Por eso aseguro mis pasos cada vez más exactos Captando dientes del acto Con relato de vida, de muerte de barrio Voces del afalto, culturalmente portando Tranquilo, con calma, mucho respeto Con respeto les toca ganarlo Aunque sea bueno cantando, no solo por eso es brujo Y voy a llenarlo, la verdad es que no da la talla Mucho trabaja, pero su nota no alcanza O sea que algo le falta, lo busco, no lo hayas O pero en sus fallas de humildes se jacta junto Por encima del hombre, fija mira, estas montas de ficticias Para estas saludas, pero como Judas Dice ser sabio que en el escenario Refundas, escribe algo bueno para que presumas No porque fumaste que eres el puto, hasta informa una susta Resulta, ya todo lo bruto Que cantate como un sueno y ninguno no sea Todo lo absurdo, ni lo uso el ensino, se hacen tan solunista De nomarse, primero es formarse Para después en escena mostrarse Sabio que quien lo sabe es ridículo A si usted lo viene, acepta de tiempo de antes Lo se da cuenta y lo grabe A su sinora base por muchas canciones que grabas Llenas de orgullo porque algunas personas le aplauden muy grande su fraude Al igual que subo canta, tal loco, tampoco No veremos cuantas le duró la goma de cantar ¿Qué representa si tan chiquiera se abre como la vuelta? No, 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 no No, 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 no Saben como es la vuelta, a sin desplazar y lo hace Con más fuerza, e inteligencia Sete crua ante tus ojos, hace presencia, experiencia de estresa Con cada tema se demuestra, estados líricales pisando duro en esta era Rimen de poderosas, tortura para la gente, baboso, deleite para los que perciben mi onda sonora Y las distintas sonadas que mi repertorio conforman, escritos en música se transforman por todas las zonas Siñón con el fen abriendo, caminos armados con agudos sentidos, salvajes, instintos No digo que somos distintos, pero tampoco lo mismo El amor por Ejimov lo llevo dentro de mi delineo, ya sabes yo vivo entre cueros vinilos Reglones, clones y micro, no tengo nada contigo No interfieras tú con lo mío, recibirás el castigo, mejor prosiguen con tu camino que yo sigo Haciendo de estado lirical, es una leyenda, se testigo de cómo esta banda con rabos infecta Una dosis que por los oídos inyecta sus cabezas ingresa, haciendo que la muevan al ritmo de impid Esto quiere decir que los pude en tu sierra, al buen Ejimov vivir la música que energía de calle Les hace sentir con la cual hasta la estatoria, no lo voy a subir, a la vez pueden tender de tu sierra Que si conmigo vas a combatir, no seré para nada stil Pero si a Vicente al construir canciones, sonidos que rugen como leones Abriendo, devorando bocones que quisieron honor de menciones Como con talentos, cuerpos, actores que tienen los mejores seis escritores Será que sufren de alucinaciones, montando en un viaje de estrella Que sus filas llegan en el momento en el que el micrófono clara, si no se encienda En quien las dos está volviendo, lo oyente con su estilo y música pelle Con más fuerza e inteligencia, se te crua ante tus ojos, hace presencia, experiencia de estresa Con cada tema se demuestra, estados liricales pisando duro en esta era Con más fuerza e inteligencia, se te crua ante tus ojos, hace presencia, experiencia de estresa Con cada tema se demuestra, estados liricales pisando duro en esta era Con más fuerza e inteligencia, se te crua ante tus ojos, hace presencia de estresa